Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez a más a Marcus Fields Y ahora continuamos haciendo una revisión, una reseña a estas figuras de Marvel Legends De la versión de X-Men y esta vez le va a tocar a Phoenix Y esta pieza contiene otra pieza para formar a Juggernaut Y pues aquí podemos ver que si está grande, el juguete va a estar grande Y este Phoenix no tiene otras piezas extras como extra mano Ahí podemos ver el logo de X-Men y ahí podemos ver que no está muy pesado el paquete Aquí una foto bien padre de la figura, esta es extraída de los cómics, se mira bien padre Y atrás una foto de la figura en una posición, se mira bien padre, bien chida Y abajo está toda la colección de los juguetes, aquí podemos ver que son 8, 9 Y yo digo contando con Juggernaut, así que vamos a abrir este paquete Y aquí está fuera del paquete y aquí podemos ver que el cuerpo de Juggernaut va a estar un poco Digo, va a estar muy grande, se ve que va a estar muy grande Y pues creo que va a estar del mismo tamaño del Hulkbuster de Marvel Legends No sé, pero si se ve ahí, se puede ver comparado que si está más grande que cualquier otro juguete de 6 pulgadas Y ahí podemos ver que tiene articulación entre el pecho, ahí pues se puede mover fácilmente Y pues ahí tiene muy buen color, muy bien colorido como en los cómics Y pues vamos a echarle un vistazo a Phoenix Y este juguete está muy bien detallado, está muy bien padre El color y todo ese traje clásico de los X-Men, de los cómics y de las caricaturas Y pues atrás mira, no había visto que tenía un gran pelo largo así Se mira rojo con negro y como la sombra y todo eso Se mira bien padre, muy bien detallado el pelo Y aquí podemos ver, vamos a darle un vistazo más de cerca al rostro, a la cara Que está muy bien detallada, muy bien, con una buena pintura No está ningún mal pintado en ningún lugar Y ahí el logotipo enfrente de Phoenix, mira bien padre Esta figura me encanta Y pues tiene muy buenas articulaciones esta figura Tiene muy buenas, decentes articulaciones, mira Este, esa parte de ahí es plástico suave Ahí podemos ver Y pues si se mira verdad, que es una muy buena figura, muy buena hecha Marvel Legends se saca la vaga haciendo estos juguetes Y pues ahora si vamos a pasar a las articulaciones Se ve que tiene muy buenas articulaciones Igual como todas las figuras de Marvel Legends Se puede mover de entre los pechos En la cabeza se puede mover Puede ver todo para abajo Y un poquito para arriba Es que no lo deja ver todo hasta arriba Por el pelo de Super Saiyajin Y... pero si se puede mover como quiera Ahí nomás con mucho cuidado Y en las manos, en los pies Tiene... Aquí podemos ver que no tiene articulación Ahí entre la cintura Como otros, otros figuras de acción Que son de, de hombre No, estas no, será porque están muy delgaditos Estas figuras de mujer Y ahí tiene dos puntos de articulación Entre la rodilla Ahí podemos ver Y también para el, igual para el pie Todo podemos ver de lado a lado Y para arriba o para abajo Los brazos también Me encantan porque estas figuras A pesar de que son nuevas No están muy duras las articulaciones Hay unas que Que si están muy suaves Muy, muy, muy Muy sensibles Para, pues para ponerlas en acción En movimiento De los, los articulaciones Pero si, mira totalmente increíble Y pues esta figura No tiene ninguna, ninguna extra Extra cabecita O extra mano Pero pues Con la pura figura Si por si sola Se mira bien padre Porque mira el color El color verde Es un color muy, muy especial Muy padre Y el amarillo también Se mira muy padre Y pues aquí podemos ver Todo, todo Como es la figura Mira, se mira muy bien Ahora entiendo Por qué Logan Está muy enamorada de esta Gracias por ver este video Amigos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!